Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. Ahora vamos a hablar de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? La primera vez que escuché este término, la verdad que no estaba muy claro qué significaba. Entonces me tocó investigar y entenderlo. Para hacerlo sencillo, los arquetipos es como si fueran modelos. En donde tratamos de agrupar un conjunto de características. Por ejemplo, madre. ¿Madre qué significa? Amor, ternura, compasión, cariño. Entonces si decimos a alguien que eres como una madre, estamos diciendo eres una persona que nos cobijas. ¿Padre qué significa? Autoridad, dirección. Entonces el arquetipo son como simbolismo, como modelos. En donde tratamos de juntar ciertas características que nos permitan entender. Carl Jung estableció que nosotros teníamos un inconsciente colectivo. Y estableció unos arquetipos. La sombra, el héroe, la madre, el padre. Donde trató de englobar a todas las personas. O sea, tú estás dentro de un arquetipo. Entonces arquetipo, otra vez les digo, es como el simbolismo que hay en determinada persona, en determinado objeto. O sea, qué representa. Y que la mayoría lo puede entender. Por ejemplo, mamá. ¿Qué es mamá? Dulzura. Es la que nos nutre, lo que nos da la vida. Entonces, por ejemplo, la leche. Estamos hablando desde el punto de vista de la biodescodificación. Y antes de continuar, quiero que entiendan por qué es importante entenderlo. Valga la redundancia. Porque eso nos va a permitir orientarnos hacia dónde está el problema. Acuérdense que la biodescodificación parte de un problema emocional. Que se refleja en el cuerpo. Después de pasar por la psique. O sea, hay un golpe en los dos lados. Entonces, por ejemplo, si alguien viene. Yo soy alérgico a la leche. Entonces, ¿qué simbolismo? ¿Qué arquetipo es la leche? La leche representa mamá. Porque mamá es la que nos nutre. ¿De acuerdo? Yo tengo problemas con el agua. El agua también representa mamá. Porque el agua es vida. Nosotros vinimos del agua inicialmente. Estamos hablando biológicamente. También mamá representa la tierra. Porque la tierra da origen a la vida. Tú siembres y salen las plantas. Entonces, siempre que pase un evento. Buscamos qué arquetipo es el que lo involucra. En dónde está contenido. Entonces, mamá es dulzura. Por ejemplo, tengo problemas con el azúcar. O consumo mucho azúcar. Es que me falta dulzura. Me falta el cariño de mamá posiblemente. ¿Qué es papá? Por ejemplo, el sol en algunas religiones era el dios supremo, el creador, el que mandaba, el que determinaba. Perdón. Perdón. Nos cuida, nos protege, papá nos saca al mundo. Es un arquetipo. Por ejemplo, las manos. Las manos es trabajo. Bueno, alguien me dirá, no, pero yo trabajo con computadora. Seguro que sí. Pero acuérdate que esto, los arquetipos vienen, vienen desde los tiempos ancestrales. Y entonces, anteriormente, todo se hacía a mano. Todo era artesanal. Entonces, nosotros somos, primero somos biológicos. ¿De acuerdo? Después, nosotros ya nos vamos tecnificando, pero somos biológicos con naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Las manos también es papá, porque papá es el que te jala al mundo. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. La muñeca. ¿Para qué sirve la muñeca? La muñeca nos permite dirigir, conducir, manejar. Entonces, cuando alguien viene con un problema de muñeca, le preguntamos, ¿qué situación se te está yendo de las manos? ¿Qué situación no puedes manejar? Por ejemplo, no, es que mis hijos se andan peleando. No sé cómo hacer. ¿Ok? No sé cómo manejar. Entonces, cuando viene un problema de muñeca, ya saben, es algo que no me permite manejar. La mano. A pesar que la mano, como les dije, es trabajo y es papá, cada dedo de la mano tiene un significado. El pulgar es el único dedo que tiene mucha flexibilidad, mucho movimiento. El índice es autoridad con el que señalamos. Tú has sido. ¿Qué problema tienes con la autoridad? ¿Qué problema tienes con la autoridad? ¿Qué puede significar? ¿Papá? ¿Alguien que haga por papá? Porque muchas veces pasa que me dice, papá, pero si mi papá ya murió hace 20 años. Seguro que sí, pero lo que representa papá lo puedes reflejar. Por ejemplo, papá me gritaba, pasan 20 años que ya falleció, viene alguien y me grita como mi papá. Me grita como mi papá, me hace recordar a mi papá. Para el inconsciente no existe el tiempo. Para el inconsciente el grito de papá lo estoy escuchando ahora, ahora estoy escuchando a papá. El inconsciente no distingue. No hay tiempo. El dedo, este dedo, disculpen, pero tengo que hacer el demo. Este es de la sexualidad. Este dedo acá, este no es un anillo de compromiso, pero muchas veces la gente se compromete, el compromiso. Si nos golpeamos este dedo, compromiso no solamente es matrimonio. Puede ser que tenga problemas con un socio. Puede ser que quiera romper el compromiso de trabajo. Es compromiso. El pequeño es secreto. ¿Qué secreto estás guardando o te estás guardando? Por ejemplo, puede ser, no le quiero decir a mi mamá que tengo novio. ¿Ok? Puede ser. Entonces, te puedes golpear el dedo. Meñique, como que el inconsciente dice, estás guardando un secreto que de repente no lo deberías guardar. Tobillo. ¿El tobillo para qué nos sirve? También nos da movilidad, pero movilidad para avanzar, para irnos a una dirección. Muchas veces decimos, no, me torcí el tobillo porque había un hueco o me torcí el tobillo porque pisé mal. Por ejemplo, que yo recuerde, yo nunca me torcí un tobillo. ¿Ok? Y yo he pisado mal y me he doblado el pie. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La pregunta sería, de repente no sabes qué decisión tomar. Si me voy a la casa de la suegra o me voy a la casa de mi mamá. ¿Qué pasa? Yo no me quiero ir a la casa de la suegra. Me lesiono el tobillo. Obviamente, este es mi muñeca, pero como si no va a sacar mi pie. ¿Ok? Entonces, me lesiono el tobillo. Es una forma inconsciente de decir, no quieres ir donde tu suegra, no te preocupes. Entonces, el inconsciente va a resolver lo que nosotros no queremos decirlo abiertamente. Si la persona le dijera a su esposo, sabes que no quiero ir donde tu mamá, no pasaría nada con el tobillo. ¿Pero qué pasa? No le puedes decir al esposo, no quiero ir donde tu mamá, porque puede significar pleito. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Tú no te preocupes. No quieres ir, yo me encargo. Te lesionas el tobillo. Hay casos que es tan fuerte el deseo de no hacer. Por ejemplo, yo no quiero ir a ese trabajo, no quiero ir a ese trabajo. El inconsciente lo recibe y dice, ok, resuelto, te puedes romper una pierna. Entonces, ¿qué pasa? Conscientemente dice, yo iría a trabajar, pero me roto la pierna. O sea, por mí no es que no voy a trabajar, es por mi pierna. Pero inconscientemente es que tú no querías. Era tan fuerte que te rompes la pierna. Por ejemplo, tú tienes que ir toda la semana donde la suegra. Disculpa la suegra, ¿no? Pero la gente me entiende, ¿no? Ese es un ángel, no se preocupen. Yo sé que ustedes adoran. Estoy hablando de las células de otro planeta, no de este. Entonces, tienes que ir. De repente el lunes vas, bueno, no pasó nada. No lo aguanto. El martes vas, te doblas el tobillo. Pero con todo tienes que ir porque todavía puedes cojear. Es tan fuerte tu sentimiento de no querer ir que te vas a romper la pierna. Entonces, ahí sí no hay forma que vayas. Ni con bastón. Así que tengan cuidado cuando a veces el sentimiento que no lo expresas se te somatiza y el inconsciente lo resuelve de la manera drástica. Es visceral. Que es visceral, no piensa, actúa. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado con las situaciones de ese tipo, ¿no? Es tan fuerte. Ahí ha sucedido casos de mujer que decía yo prefiero quedarme ciega antes de ver a mi esposo con otra. ¿Qué creen pasó? ¿Qué pasó? Se quedó ciega. Así de simple. Era tan fuerte su deseo que el inconsciente le dice concedido. Los dedos del pie también tienen un significado. El pulgar del pie, bueno, estoy usando la mano, pero ya saben. El pulgar del pie es mamá. Es la autoridad de mamá. ¿Ok? El índice, lo que sería el índice, el segundo dedo del pie, el que está al lado del pulgar, serían los problemas que voy juntando. El siguiente es mi relación de pareja. Acuérdense que en la mano era sexualidad y generalmente la sexualidad hablamos sexualidad de pareja, generalmente, ¿no? El que le sigue, el penúltimo, son las injusticias que estoy viviendo. Y el chiquito es mi territorio. A veces no sé si les ha pasado que se han golpeado el dedo chiquito, que generalmente por los extremos te golpeas. Cuando te pase un evento, pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me quiere decir esto? No te preguntes por qué me golpeé el dedo. Pregúntate para qué. ¿Qué significado tiene? ¿Qué arquetipo es? El dedo pequeño es territorio. De repente vino alguien a visitarte que no querías. O de repente vino alguien. Es tan sutil que de repente vino alguien, cogió tu sartén y pues es tu sartén. Y territorio, otra vez le digo, territorio es todo lo que tú consideras que es tuyo. Puede ser tu esposo, tus hijos, tu carro, tu perro, tu cuchillo, tus trenzas, tu peluca, tus zapatos, tu cartera. Todo lo que tú consideras que es tuyo, es territorio. Y dependiendo cuán tuyo lo sientas, te va a afectar. Si tú tienes un vestido rojo que te encante y no se lo darías a nadie, viene tu cuñada, viene tu hermana y se lo lleva, menudo problema que vas a tener. ¿Ok? Porque no te ha quitado solamente un vestido. Te ha quitado tu vestido rojo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema no es el objeto, el problema es la intención que le damos al objeto. Los pies en conjunto es mamá. ¿Ok? Lo que está en el suelo. Muchas veces tenemos problemas, por ejemplo, los pies cóncavos y los pies planos. Uno significa no te aguanto mamá, no estés encima mío. Y el otro significa mamá me haces falta. ¿Ok? Ahora, mamá es tan importante, es un arquetipo tan importante, que muchas cosas tienen que ver con mamá. Como mamá es comida, los problemas alimenticios tienden a ser mamá. Por ejemplo, la anorexia es no tolero a mamá. ¿Ok? No la quiero. La quita. La bulimia, tampoco la aguanto, pero, pero la digiero y la boto. O sea, me trago a mamá, pero no la aguanto y la boto. El alcohol es mamá. En el cuerpo, los arquetipos, pulmones. Pulmón tiene que ver con miedo a la muerte, miedo a morir, pero también tiene que ver con territorio. Me estás asfixiando, no me dejas vivir. ¿Ok? En una relación tóxica, el esposo encima de la esposa, el esposo encima del esposo, no me dejas vivir. Eso es invasión de territorio. Son pulmones. Los riñones tienen que ver con territorio, liquidez y miedo también. Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando también de dinero. ¿De acuerdo? Ahora, el hígado. Acuérdense que cuando hablamos de funciones, la primera pregunta es ¿para qué sirve el órgano? Y basado en lo que sí, para lo que sirve el órgano, es que nosotros vamos a hacer la evaluación. Por ejemplo, el hígado es el que procesa los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un problema del hígado, es porque tenemos una emoción de carencia. Sentimos que no vamos a tener para comer. Ya les comenté alguna vez en alguno de los videos que una emoción lo vive la gente de diferente manera. Si alguien lo bota del trabajo y lo vive como que ahora ¿qué voy a comer? Va a tener problemas de hígado. Si alguien lo bota del trabajo y le dicen hicieron una porquería, va a tener problemas de colon. Porque depende cómo yo lo vivo, se va a somatizar en el órgano que es la función de cómo yo lo vivo. Si el hígado es carencia y tengo miedo a que mis hijos se van a morir de hambre, pues me va a afectar el órgano que tiene que ver con la alimentación, con el proceso de la comida que es el hígado. El páncreas tiene que ver con pérdidas y conflictos generantes de herencia. ¿De acuerdo? Ok, los músculos. Los músculos es impotencia. Generalmente la fibromialgia tiene que ver con mucha impotencia, pero tiene que ver primero con la desvalorización. Nosotros cuando nos desvalorizamos es que comenzamos a sentir impotencia. ¿Qué son los huesos? Los huesos es la estructura, la estructura familiar. El que tiene problemas de huesos tiene problemas de estructura. ¿Qué es la sangre? La sangre es familia. La sangre la tenemos por todo el cuerpo. Por ejemplo, el que es anémico siente que está de más en la familia, quiere desaparecer. ¿De acuerdo? Por eso es importante entender qué puede significar para poder entrar a entender cuál es el problema. Bueno, chicos, otra cosa que le quería comentar acá, no he cogido todo, por ejemplo, el colon, son porquerías. Siempre acuérdense, nosotros comemos el bocado, ¿ok? Si es indigesto, me va a doler, no va a pasar, me va a afectar el estómago. Si no lo puedo procesar, necesito más ácido inconscientemente. Por ejemplo, discuto con, para no hablar de la pobre suegra que ya está en el cielo, por ejemplo, discuto con la cuñada. Me trago lo que me dijo, pero no lo puedo aguantar. Entonces, ¿qué hice? Como es un bocado simbólico, parece que para el inconsciente todo es real. ¿Ok? Para mí es simbólico el bocado. Lo que me dijo no me lo puedo tragar. Entonces, lo que hace el estómago genera más ácido para procesar ese bocado grande que tenemos. Sigue por, se procesa, va por los, el intestino delgado y el intestino grueso y sale, ¿no? Eso lo sabe. ¿Qué pasa si siento que me hicieron una porquería? ¿Dónde se procesa los desechos en el cuerpo? En el colon. ¿De acuerdo? Entonces, incluso en el colon podemos determinar si es ascendente tiene que ver con la parte ascendente, padres, arriba. Si es el colon mediano, el transversal tiene que ver con hermanos en la misma categoría y si es descendente tiene que ver con los hijos. Por ejemplo, mi padre me hizo una porquería y no me dejó sin herencia. No, no lo puedo entender porque una parte del colon. Con mis hermanos estoy peleando la herencia y me la quitaron. Lo siento como que fue una porquería lo que me hicieron. a mi hijo le di la casa y la vendió. ¿Cómo me hizo eso? ¿Ok? Entonces yo si lo siente como la parte económica se va a ir al hígado pero si lo siente como que te di lo mejor que tengo y tú me trataste mal o sea, te aprovechaste de eso entonces me va a afectar el colon. Tenga presente que los arquetipos nos va a determinar nos va a orientar hacia dónde hacer la pregunta hacia dónde manejar el diagnóstico. Si alguien viene con problemas de huesos estructuras si alguien viene con problemas de brazo se ha dado el caso que hay gente que no puede mover el brazo ¿qué puede haber pasado? Entonces la primera pregunta es ¿para qué te sirve el brazo? ¿Ok? Yo conocí a una persona que tiene un tumor ¿y qué pasa? que se sentía incapaz de arrebatar lo que sentía que era suyo entonces para no arrebatar ¿qué hace el inconsciente? le genera un tumor para que no pueda mover el brazo otro tiene problemas para levantar el brazo ¿por qué? se le fue a alguien y extraña el abrazo entonces para no abrazar se le daña el brazo al inconsciente tan poderoso cuando tenemos problemas de hombro ¿el hombro para qué sirve? para cargar ¿qué estamos cargando? la espalda para cargar las piernas para caminar entonces la primera pregunta cuando viene alguien con un diagnóstico o un problema o una enfermedad que no le entendemos por el nombre porque los médicos son especialistas por nombres importantes ¿ok? entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo te está afectando? ¿en qué parte del cuerpo te afecta? ¿qué te impide hacer? porque nosotros manejamos las funciones biológicas entonces la función biológica sea afectada es la que tenemos que trabajar para que se para que vuelva a funcionar independientemente de cómo le llames la enfermedad ¿de acuerdo? espero espero que me hayan entendido y si no ya saben pueden hacerme preguntas escriban un comentario si les gustó pongan la manito arriba y compartanlo no se olviden de suscribirse al canal para seguir poniendo más información muchas gracias que la pasen bien